Nosotros en nuestro programa Tenemos una secuencia en la cual conversamos Con los señores alcaldes a nivel nacional El año pasado fue una de las secuencias más vistas por el público Hoy no queremos ser la excepción Y hemos dado inicio a estas conversaciones Trasladándonos a la localidad de Urubamba Para conversar con el alcalde provincial Quien nos cuenta cómo está la labor del ejército en su zona Veamos Bueno, primero saludar y agradecer una vez más A nuestro glorioso ejército Y junto hoy que posiblemente esté llegando el comandante de la policía Hagan un trabajo en conjunto Como lo habíamos hecho como dijo la gerente Desde el primer momento en que se dio la pandemia Ellos han estado y siempre estarán en fila Para salvaguardar la salud En primer lugar, dar la bienvenida A nuestras Fuerzas Armadas Que han venido con muchas ganas De apoyarnos en el trabajo Que día a día Mediante el decreto Supremo 008 Nos están brindando A fin de que cumplamos Y hagamos cumplir Efectivamente la presencia del ejército Es muy importante Frente a esta segunda ola Y felicitar a su dirección A su autoridad También por colaborar Para que también tengan esta infraestructura Para el centro de detención De las personas seguramente Que van a cometer algunas infracciones Estamos en enlace Con Urubamba, Cusco Para conversar con el alcalde provincial Luis Alberto Balcarce Villegas Alcalde, bienvenido al programa Yo amo a mi ejército ¿Cómo está usted? Primero agradecer la entrevista A nombre de la municipalidad provincial de Urubamba De mi provincia de Urubamba Así que estamos muy contentos De ver este programa Yo amo a mi ejército Un programa que lo vemos muy constantemente En nuestra provincia Comandante Alcalde, bienvenido Muchas gracias por sus palabras Alcalde, cuéntenos Nosotros a través del programa Tenemos una secuencia Que se denomina Pueblo y ejército Unidos Históricamente Y nosotros en esta secuencia Entrevistamos a todos los alcaldes A nivel nacional Para que ellos mismos nos digan ¿Cómo está el ejército en la zona? ¿Cómo está el trabajo? Que esta pregunta se la traslado a usted En este momento ¿Cómo está el trabajo del ejército en su zona? Bueno, primero agradecer Esta Nuevamente esta deferencia Y saludar a nuestro ejército peruano A la quinta brigada de montaña En nuestra región del Cusco Es un trabajo que Desde que se inició la pandemia Ha habido Una coordinación muy estrecha Donde cuidando la salud De mi provincia No solamente de la capital de provincia Sino de los siete distritos de Urbamba Nuestro ejército Ha cumplido una labor Quizá De la que muchos agradecen bastante No agradecen porque es La coordinación estrecha Con el anterior general Y hoy también en coordinación con el nuevo general Hemos tenido siempre el apoyo necesario Que requiere una provincia de cuidar su salud En ese sentido También hemos tenido este programa Taita Que ha sido Ha habido bastante Ha tenido bastante acogida Hemos podido entender Que Urbamba Tiene y está bendecido También por Por nuestro señor del Torrechayo Pero también Que a quienes tenemos que Saludar y agradecer Es a nuestro ejército Que ha estado constantemente cuidando En nuestra provincia de Urbamba Así es alcalde Entendemos nosotros que Ya usted se ha reunido Con las nuevas autoridades De este año 2021 Del ejército Y han previsto ya Hacer un trabajo Mancomunado Tan igual como se hizo el año pasado Y eso es bueno Porque hay continuidad Y también hacen de que el ejército Particite activamente Apoyando a la población ¿No es así? No, de veras que Es un trabajo En continuo Con el nuevo comando Hemos ya tenido Una comunicación muy estrecha Al llamado Que hemos hecho Hoy está nuestro ejército Está Está aquí En Urbamba Siguiendo cuidando Cuidando más bien La salud De nuestro pueblo Yo creo que esto es Importante Siempre agradecer Y creo que aquí Nuestra población También está muy agradecida Por el trabajo Por el cuidado Que hacen de la salud De nuestra población Alcalde Un mensaje A todos los alcaldes Para que Ojalá hagan el mismo trabajo Que usted está haciendo Con su ejército No, yo Invocar a todos nuestros alcaldes Creo que Esa labor que cumple Nuestro ejército peruano Yo amo al ejército Este programa Y funda también Para todos los municipios O las provincias Que necesitamos De veras que En este momento Tan difícil Que vive nuestro país El mundo entero Y principalmente Algunas regiones Que están Aisladas En toque Están ahora En aislamiento Ellos también Tengan que ver La posibilidad De que Sumemos el esfuerzo Y siempre Contemos con nuestro ejército Peruano Para que nos dé El respaldo Y el apoyo Y el cuidado De la salud De nuestra población Alcalde Muy agradecido Por concedernos Esta breve entrevista Que será De mucho De mucho agrado Para todos Los que conformamos El Verde Olivo Muchas gracias Un abrazo Y un agradecimiento Pues a nuestro ejército Peruano Desde la provincia De Urbamba Gracias Permiso alcalde